soledad una palabra tan dolorosa una palabra que muchas veces sinceramente no quisiéramos vivirla más a veces es lo que nos sobra soledad es una palabra muy dura para quien la vive todos los días sí yo vivo en la soledad por tal vez haber creído en las personas sí yo puedo decir hoy día a todos que nunca confíen en nadie los hombres no sirven y algunas mujeres también tomen cuidado porque en esta vida el pagamiento es alto para quien hace cosas esas las mi nombre es miriam y esta es mi historia a mí me encantaba ir a la 25 de marzo siempre me ha gustado me iba a comprar juguetes hay llamas que todo venden muchos juguetes para las guaguas y pues es por esa razón que yo iba me encantaba ir a bras a comprarme sopa sabes y siempre fue una mujer que le gustó vestirse bien desde bolivia yo siempre fui así siempre fui muy acomodada en ese sentido sabes bien lista no bien perfumada y no porque quería impresionar a los chicos o llamar la atención hasta porque a mí eso no me gusta más es porque yo quería sentirme bien conmigo misma y es por esa razón que yo me salí así me encantaba teñir el cabello claro yo soy boliviana y todos me decían como pues una boliviana con cabello teñido que pasa como es una boliviana choca ay por favor pero yo les decía al diablo ustedes changos lo importante es que yo me siento bien y yo me siento feliz estando con mi cabello así sabes este teñido me gusta que puedo hacer siempre me gustó y a mí me gustaba teñirme el cabello con sabes de una manera así de un color medio café algunas veces me teñí color choca y me gustaba solo que muchos decían que no me caía y por esa razón en la última vez que me teñí y sigo ahora sí tengo trazos de choquita sabes así solo algunas mechas lo que dicen aquí en los institutos son mechas que me han hecho ahí de choca y me gustaba la mayoría de mis amigos siempre ha sido brasileños yo nunca tenía muchos amigos bolivianos tenía tengo hasta hoy día más no tanto porque los pocos que he tenido siempre me han fallado o siempre bueno pues era difícil tener un amigo yo tenía un amigo en el taller su nombre era Edgar yo no sé la gente siempre habla mal de los Edgars que siempre todo Edgar que conocen son descarados sinvergüenzas y todo eso pero bueno yo tenía un amigo en el taller que era el Edgar íbamos al cine íbamos a pasear íbamos al parque el único problema es que no sé qué pasaba más se enamoraban confundían amistad con amor yo sabes yo no era así amistad es amistad para mí ser amigo es ser amigo pero ellos confundían y muchas veces pensaban que yo les quería pero esa no era la verdad sabes Edgar me hablaba me decía hola que tal este Miriam será que podría decirte algo es que sabes Miriam yo quería decirte una cosa que sabes Miriam este es que yo noto como me miras no Edgar era de la paz y bueno pues un día se declaró sabes Miriam yo quería decirte que me gustas que yo te quiero y pues no sé si tal vez podríamos estar juntos eso me dijo cuando un día fuimos allí en la avenida Cerejeiras número 1069 en el aviamento Casa dos Fios allá dan piquete tijera te dan patitas para los que no saben costurar llaman de patitas de inútiles porque no saben costurar sin esas patitas pero allá hay todo hilos desistente hasta pancito de Bolivia incluso hay yo estaba viendo el día de ayer que hasta pan venden allá entonces yo estaba yendo allá porque la jefa me ha dicho este Miriam anda a comprar algo a ver aquí al aviamento de las Cerejeiras y yo he cosido allá he ido a comprar allá llamé para ver si estaba abierto al número 97826 1187 llamé y había estado abierto y fui allá con él en cuanto sabes que la gente en los aviamentos ellos a veces tardan mucho en encontrar el color yo he llevado los Zetas estos colores de hilos necesito joven había un jovencito que vendía allá no una señora me atendieron y en cuanto ellos tardaban en buscármelo eso fue ahí que Edgar aprovechó sabes Edgar aprovechó Edgar comenzó a como puedo decirte a hablarme no hablarme este sabes es que yo yo siento algo por vos yo me he enamorado de vos y yo quiero estar contigo yo te amo sabes vos no sales de mi cabeza vos no sales de mi mente sabes yo yo no sé qué hacer sin vos sinceramente sabes yo no paro de pensar en vos vos eres el amor de mi vida Edgar calmate Edgar calmate yo no siento nada por vos disculpame Edgar mas para mi vos solo eres un amigo nada mas yo nunca tendría nada con alguien llamado Edgar peor contigo disculpame yo no siento nada por vos como así como así que no sientes nada por mi estás mal o sea pero lo que salimos lo que paseamos juntos lo que nos vamos a divertir Edgar disculpame pero vos eres mi amigo yo salía contigo porque sabes este bueno pues eres mi amigo pero yo te lo pagaba tu cena te lo pagaba tu almuerzo te lo pagaba tu agüita tu suquito disculpame mas mas yo yo no soy así sabes me disculpas mas mas yo no se sabes como así que yo no se Edgar yo yo no yo no quiero estar contigo yo Edgar se ha enojado Edgar se ha enojado Edgar comenzó a decir ya no se te voy a tener que procesar no se que voy a hacer con el doctor Luis Díaz voy a hablar voy a tener que ir a la sua Coimbra 435 no se yo voy a tener que hacer algo contra vos yo voy a tener que hacer algo contra vos porque así no da así no da sabes vos te estas haciendo la burla de mi calmate Edgar no es eso es que yo yo te estoy diciendo no es que yo te lo pago entonces me vas devolver devolveme todo lo que yo te lo he pagado taxi lo que te lo he pagado bus no devolveme y devolveme mis regalos que te he dado si no voy a mentir Edgar me daba algunos regalos pero yo pensé que era como amigos sabes él me daba chocolates me daba sopa un día me regaló tenis sabes una vez él hasta quiso regalarme celular él me quiso regalar celular él me ha dicho no yo agase de esta promoción del MOY estaba muy barato el celular estaba con una promoción bien legal entonces yo me he comprado mi celular me ha dicho y yo quería regalarte un celular para vos también entonces escogete aquí del MOY cualquier celular mira este de aquí dice que lanzamiento es y yo quería regalarte este celular hasta me pasó tu número al 9 4 3 5 1 36 20 él me ha querido regalar yo le he dicho no Edgar este disculpa incluso incluso él ya me ha traído el celular en caja lacrado y todavía me ha dicho un año de garantía un año de garantía así me ha dicho a mí eso del pastor he comprado eso también bendecido es así me ha dicho y yo le he dicho este Edgar disculpame pero yo no puedo aceptar tu celular ¿cómo me vas a regalar un celular un celular así? caramba no este es un celular barato fue 900 reales tengo otro aquí que me he comprado yo 790 o ese quieres yo te doy aquí ahorita el pastor me dio descuento yo te doy no Edgar yo no puedo aceptar eso yo no puedo aceptar eso Edgar para con eso yo no puedo aceptar yo no quise más bien que no he aceptado el celular más bien que yo no he aceptado el celular fue algo así que yo me he puesto a pensar mucho en eso de ahí porque más bien que no le acepté ¿sabes? y ahí él comenzó a reclamarme a mí en aquel día mira ¿cómo es posible que me hagas eso? ¿cómo es posible que me hagas eso? yo te he dado todo a vos yo te he llevado al Hopi Hari yo quiero que me devuelvas el valor del ingreso yo te he llevado a pasear por tantos lugares y vos me haces eso ¿qué te pasa? yo te amo desgraciada yo te amo calmate Edgar calmate para con eso yo no siento nada por vos si no si vos no sentías nada por mí ¿por qué has aceptado mi regalo? ¿por qué has aceptado mi regalo? ¿para qué has aceptado mi regalo? yo no entiendo ¿ya? ¿por qué has aceptado mi regalo? yo no entendía ¿sabes? y fue esa la verdad más bien que no acepté los celulares que él me ofreció ¿me has pensado? me iba a pedir que le devuelva me iba a pedir que le devuelva ¿no? y fue así fue difícil para mí no fue nada fácil ¿sabes? sinceramente no fue nada fácil yo yo no yo no sabía qué hacer ¿sabes? yo no sabía qué hacer estaba muy preocupada con la situación fue entonces que en todo eso yo estaba con una cierta tristeza dentro de mí porque también perdería un grande amigo ¿no? perdí un grande amigo porque yo salía con él pastor Moisés yo salía con él ¿sabes? íbamos a comer un helado muchas veces él me llevó a la pizzería ¿sabes? íbamos a comer alguito y y no sé o sea me sentía muy triste ¿no? por esa situación yo no sabía qué hacer sentía falta de mi amigo Edgar sentía mucha falta de él pero ahora y era muy tarde bueno por eso yo no o sea ¿cómo puedo decirte? yo te digo así yo he tenido muchos algunos amigos bolivianos pero los que he tenido siempre se enamoraban yo me recuerdo que he tenido otro amigo boliviano y él era así él bailaba en la San Simón si no me engaño que son esos bailes allí de este ¿no? de aquí que hay en Cantuta él bailaba en la San Simón y prefiero no decir su nombre de él pero él él era un grande amigo mío ¿sabes? era un gran amigo mío de verdad incluso él era una persona que era muy chistosa me hacía reír salíamos al cine íbamos al teatro siempre en grupos o con él y él siempre se preocupaba conmigo él me decía mira vos eres como mi hermanita vos eres como mi hermanita yo me preocupo con vos que vos eres una persona que eres como mi hermana si alguien un día te hace algo pobre de ese alguien porque me va a pagar caro porque vos eres como mi hermanita te estimo harto te estimo harto ¿sabes? te tengo mucho cariño vos eres como si fueses mi hermanita querida ¿me crees que él me decía eso? él me decía eso que yo era para él como su hermanita que yo era para él como una hermanita querida para él él siempre me decía eso y yo me apegaba a él salíamos nos divertíamos ¿sabes? era algo muy bonito la amistad que yo tenía con él él iba a bailar me decía puedes venir a verme lo que voy a ensayar a bailar es que no me gusta ir solo podemos ir allá íbamos allá nunca me olvido de él su nombre era Leo bueno yo le llamaba de Leo su nombre era Leonardo más yo le llamaba de Leo yo le llamaba de Leo ¿sabes? íbamos allá y él bailaba y bailaba bonito me gustaba lo que él bailaba nos acompañábamos y bueno pues una persona que siempre fue muy nota 10 conmigo muchas veces me emprestó su tarjeta de crédito yo le decía ¿sabes? yo estoy necesitando comprarme ¿sabes? un celular ¿será que no me puedes prestar tu tarjeta? claro yo te empresto para eso sirven los amigos para eso sirven los amigos entonces él me emprestaba su tarjeta de crédito y yo me compraba algunas cosas y bueno pues un grande amigo de verdad mismo ¿sabes? un amigo de verdad Leonardo yo lo conocía como Leo fue ahí fue ahí que aconteció algo yo estaba ¿sabes? siempre yendo ¿sabes? yo estaba siempre yendo ¿cómo te puedo decir? con ese contacto que yo tenía con las personas ¿sabes? me gustaba andar con amigos brasileños como te dije bueno yo también aquí yo estudiaba mis tíos ellos me cuidaban aquí yo estudiaba estudiaba aquí en una universidad mis tíos me ayudaban con el pagamento ¿no? porque ellos eran muy gratos a mi papá y todo esto entonces yo estudiaba aquí tenía muchos amigos brasileños incluso en el trabajo que yo porque yo también trabajaba en lo que es la feria de la madrugada entonces yo era vendedor yo conocía muchas personas ¿sabes? conocía amistades vendía otras cosas también yo vendía perfumes ¿sabes? entonces ¿qué acontece? yo comencé a tener amigos comencé a tener amigos amigos brasileños y fue ahí que yo comencé a tener a mi amigo brasileño Zicardo el nombre de él era Ricardo Zicardo era un brasileño un brasileño así ¿sabes? humilde bueno un brasileño legal divertido Zicardo era chistoso Zicardo él decía cara mi sueño es casarme con una boliviana él decía mi sueño es casarme cara me gusta mi chichazón me gusta fricassé cara yo seguido estoy en Coimbra porque me gustan bolivianas bolivianos me gusta mi sueño es viajar a Bolivia es lo que él decía yo le conocí a él justamente por causa del trabajo porque yo trabajaba de todo un poco entonces en uno de esos trabajos yo acabé conociéndole a él que venía hablábamos un rato y él comenzó a decir mira ¿qué tal? mucho gusto nosa vosé habla muy bien portugués él me decía vosé habla muy bien de todas las bolivianas que he conocido tú eres la mejor la boliviana que mejor habla portugués nosa yo comencé a decir no yo soy una persona que tal y él me hablaba él era muy nosa divertido Y fue él que en el Día de la Mujer, en el Día de la Mujer, él me regaló, ¿sabes? Un buque de sosas. Hizo llegar a la feria de la madrugada. Vino un brasileño de moto y me buscó. Miriam. Miriam Mamani. Miriam Mamani Kispi. ¿Cadé a Miriam Mamani Kispi? Soy yo. Esa encomenda es para vosotros. ¿Para mí? Es, para vosotros. ¿Cómo así? ¿Qué es eso? Es de ahí es un presente. Y allí una carta. Yo nunca había recibido una carta. Claro, ya habías recibido sosas pequeñitas. No, ya habías recibido unas sosas sencillas. Pero como aquella no. Y allí decía, para Miriam Mamani Kispi. Él no sabía escribir. A veces escribí Kispi. Él ha escrito Kispi. ¿Sabes? Y allí estaba escrito. Con mucho amor para mi Kispi. Y él comenzó a escribir unas palabras muy bonitas. ¿Sabes? ¿Sabes? Eran unas palabras muy bonitas. Él comenzó a decirme allí. Desde el momento que le conocí. No paro de pensar en ti. ¿Qué hizo? Y él escribió ahí. Mi español está bien. Perdón si está mal. Porque estoy aprendiendo a escribir por ti. Yo. ¿Sabes? Me quedé. Pensativa. No salía de mi cabeza. Aquel gesto que Zicardo había tenido conmigo. No salía de mi mente. Lo que Zicardo había hecho conmigo allí. ¿Sabes? Era algo así que. A mí nunca me escribieron una carta. Tu marido ya te escribió carta. Tu enamorado. Tu esposo. Porque los hombres de hoy en día. Son todos unos fríos. Ellos no escriben carta. Lo máximo que te van a escribir es una deuda. Me debes tanto. O tienes que pagar tanto. O anda a traer tanto. ¿Sabes? Es difícil encontrar un hombre romántico. Atencioso. Cariñoso. Y él era así. ¿Sabes? No sé. Él no salía de mi cabeza. Fue así que yo iba al ensayo de mi amigo de la San Simón. Y él me decía. ¿Qué tienes? Miriam. ¿Qué tienes? Estás muy pensativa. ¿Qué está pasando contigo? Ay, cara. No sé. Parece que... ¿Sabes? Te voy a contar la verdad. ¿Sabes? Mi amigo. Parece que estoy enamorada. No sé. Hay alguien. Es un tipo. Es un brasileiro. Su nombre es Ricardo. ¿Sabes? Él me mandó unas dosas con unas... ¿Sabes? Una carta muy tierna. Y me dejó pensativo. No sé qué pensar. Y... Estoy pensando en eso. ¿Sabes? Quiero no pensar en él. Pero... Pienso en él todo el exacto. O sea... Nunca nadie ha hecho eso por mí. No sé qué pensar. Mi amigo de la San Simón... En aquel momento me miró y me ha dicho. ¿Qué? ¿Un chango? Hmm... No, no. Eso... Eso no está bien. ¿Cómo así? No, pues amiga. Pensa... Brasileiro. Brasileiro solo te va a querer usar. Brasileiro solo te va a querer usar. Escúchame, amiga. Escúchame una cosa. Yo te voy a decir una cosa. Brasileiro solo va a quererte para un ratito. Te va a usar y te va a dejar. Así es la mayoría de los brasileros. Disculpame, amigo. Mas... Yo creo que estás muy equivocado. Hay muchos brasileros que es gente buena. No. Mamita. Te apuesto que vos debes ser el fruto de una apuesta. Yo te apuesto. Yo dudo que él te quiera. Un ratito. Te voy a decir la verdad. Los hombres, ¿no ves? Te quieren llevar al hotel. Quitarte la sopa. Hacer lo que les pinte las ganas. Y después... Chau, chau. Como una cajita te usan. Esa es la verdad. Y esos de ahí, esos brazucos, igual te van a hacer. No caigas. No caigas en eso, amiga. No caigas en eso. Yo prefiero mil veces un boliviano que te regale una salchipapa, a que un brasileño que te regale las ousas. Toma cuidado, amiga. Toma cuidado. Te estoy diciendo. Ese es mi amigo. Sabes. Quedó muy incomodado. Ese es mi amigo de la San Simón. Quedó muy molesto. Quedó muy inconformado. No, yo no creo que deberías estar con él. Yo no creo que tú deberías... No. ¿Cómo pues con un brasileño? ¿Qué pasa, pues? Ya, eh... ¿Qué pasa? No. Mal, mal. Muy mal. No. ¿Cómo pues? ¿Qué pasa? No. No, no, no. Estás exada, amiga. Estás exada. Yo creo que te vas a fregar. No. ¿Cómo pues con un brasileño? ¿Qué pasa? ¿Sabes? Totalmente en desacuerdo. Y ya no me quería hablar más. Él ya no me quería hablar más. Él medio que se ha molestado. Yo le he dicho. No, espérate un momento. ¿Por qué te estás molestando? ¿Por qué te estás molestando? No, no es eso. Es que yo no creo que él sea bueno para vos. Yo no quiero que te usen, mi amiga. Yo quiero que vos seas feliz. Búscate un paseño. Con el paseño vas a ser feliz. El paseño sabe cómo hacer vivir a una mujer. Búscate un cochalo. Vas a engordar. Te va a hacer comer harto. Búscate un sucreño. Te vas a volver loca. Pero no pues un brasileño. ¿Qué te pasa? ¿Cómo vas a buscarte un brasileño? No. No, 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 no. Yo pienso que estás muy mal en buscarte un brasileño. ¿Qué te pasa? Además son dos culturas diferentes. ¿Qué tienes, amiga? Él no quería que yo esté con ese, mi amigo brasileño. Él no quería que yo esté con él. Él me decía, no, ¿cómo vas a estar con ese brazuco? Te pasas. No puedes estar con un brasileño. Ya, aunque con un peruano estate. Pero nunca con un brasileño. Nunca con un brasileño. Yo no creo lo que estás diciendo. Yo creo que estás exagerando. Te estoy diciendo la verdad. Te estoy diciendo la verdad. ¿Cómo? ¿Cómo pues un brasileño, amiga? Te va a usarte. Juta. Los brasileños así siempre son. No da. Nunca puedes enamorar con un brasilero. ¿Me crees que él me ha dicho eso? Si vas a seguir enamorando con él, mejor. Ya no hablemos. Vas a perder mi amistad. Hasta aquí no más nuestra amistad. Porque yo no quiero andar con quien enamora con brazuquitos. Tienes que buscar a alguien de tu gente. Alguien de tu gente, de tu zaza tienes que buscar. ¿Cómo pues un brasileño? ¿Qué te pasa? Él quedó muy molesto. Yo me he quedado sorprendido. Yo le he dicho, disculpame hermano, pero yo no entiendo por qué estás reaccionando así de esa manera. Sabes, yo pienso que estás muy mal. Al día siguiente yo tenía que ir al dentista. Y este mi amigo de la San Simón, tenía que acompañarme. Él tenía que acompañarme. Sabes, tengo que ir a la dentista. Y justamente yo voy a ir aquí a Vila María, en el número 1911. Esa dentista que me atiende se llama Leni. Es una dentista que es muy buena, sabes. Ella te azanca el diente y no sientes. Y tenía que hacerme un tratamiento allá. ¿Será que me vas a poder acompañar? Es que no quería ir solita. Porque me va a zancar un diente. Y pues quería que me acompañe. Y él me ha dicho, dile a tu brazuco que te acompañe. A tu brasileño dile que te acompañe. Sabes, un comportamiento. Un comportamiento, ¿sabes? Un comportamiento así, infantil. Dile a tu brasileño que te acompañe. Pues él que te acompañe, ¿no ve? Tu amiguito es, ¿no ve? Tu más nuevo amiguito. Tal vez con unas dositas te va a acompañar. Bueno, fue lo que yo hice. Como él era un grande amigo, todos los días hablábamos con ese brasileño. Yo le di un toque a él. Hola, ¿cómo estás? ¿Estás bien, Ricardo? Oh, ¿cómo estás? Miriam. Miriam, ¿estás bien? ¿Cómo está mi español? Señor, ¿qué te parece? Te cuento que voy a aprender a comenzar a hablar aymaray, quechua. Quiero aprender a hablar. Primeramente, quería agradecerte por las osas. Nunca nadie me... Me diga las osas así a mí. De esa manera, no. Y... Y bueno, perdón incomodarte, Ricardo. Es que yo... ¿Te gustó las osas? Sí, me gustó mucho. Me encantó bastante. Eso es muy poco comparado a lo que mereces. Por mí, te daría de todo, pero... No me alcanzó la tarjeta de crédito. Entonces... Bueno... Sé que habrá otras oportunidades. Ah, no, todo bien, este... ¿Y por qué me llamaste? No, quería decirte es que mañana yo tengo que ir a... ¿Sabes? Acá a la dentista, donde la doctora Leni, no sé si le conoces. Ah, una boliviana también, ¿verdad? Sí, es una dentista. Tengo que ir allá en la avenida Guillermo y Coche, en 1911. O puede ser en Peña, en la avenida Peña de Franza, 193. Tengo que hacer mis dientes. Entonces, no sé si me podías acompañar, más claro. Yo te recorro, yo tengo moto. Y yo te puedo recorrer. ¿Qué te parece? Yo te recorro, no hay problema. Yo nunca andé en moto. ¿Nunca has andado en moto? No puede ser. Conmigo vas a andar. Fue así, que por primera vez en mi vida, he andado en moto. Bueno, fuimos con él. La doctora me atendió. Ella tenía que colocarme algunos aparellos, azancarme un diente y colocarme un aparello en mis dientes. La doctora me revisó, me atendió. Doctora Leni es realmente una excelente profesional. ¿Sabes? Una excelente profesional. Una profesional de primera. De primera, ¿eh? Y de ahí, después de atenderme, la doctora me dijo, no vamos a poder azancar ese diente. Vamos a hacer una limpieza. Después, a la otra semana, vamos a azancar. ¿Está bien? Puede ser. Puede ser. Fue excelente allí. Y él me ha esperado. Entonces, después que hemos salido de la doctora Leni, fuimos a comer algo, fuimos a dar una vuelta, a conversar. Y fue ahí que él me ha dicho a mí, eh, mira, este, ¿no quieres dar una vuelta de moto por ahí? ¿Cómo así? Vamos. Y comenzó a coser, ¿sabes? Comenzó a coser con la moto. Yo me he quedado asustada. Yo nunca había andado de moto en mi vida. No, espera un sato. Estoy con miedo. Por favor, estoy con miedo. No cosas tanto. Por favor. Y después de divertirnos todo el día, ¿sabes? Fue ahí que él se acercó de mí cuando me dejó en la puerta de mi tía. Él se acercó de mí y me dio un beso. ¡Gracias! Y yo no paraba de pensar en él. Y en aquel beso. En la puerta de la casa fue lo que él me hizo. Y bueno, enseguida eso, yo me contacté con, ¿sabes? Con mi amigo. Mi amigo allí de la San Simón. Y él me ha dicho a mí, no me digas que saliste con él. No me digas que saliste con ese desgraciado. Eh, sí, te cuento que pasó algo. ¿Qué aconteció? Él me besó. No me digas que has aceptado ese beso. ¿Cómo has podido aceptar ese beso? No puedes aceptar ese beso de ese chango. Eh, ¿cuántas bocas habrá besado? Vos no sabes. Clarito te va a escocer tu boca, vas a ver. Clarito te va a escocer. Pará con eso. Vos eres mi amigo. ¿Sabes? Yo quiero seguir yendo contigo los sábados. Allá a la San Simón, a verte bailar. Yo quiero ir. Por favor, pará con eso. Yo no me gusta que hables de esa manera. Eh, ¿sabes? No me gusta que hables de esa forma. Tienes que parar con eso, ¿sabes? Yo creo que vos no estás bien de la cabeza. A veces me sorprende la manera que eres. No puedes hablar de esa manera conmigo. Yo soy tu amiga, cara. En aquel instante, él, ¿sabes? Me habló así, me dijo de esa manera y... ¿Y qué podíamos decir? No podíamos decir nada. Él me ha dicho eso. Mira, yo te voy a decir una cosa. Miriam. Yo quiero que vos sepas de algo. ¿Qué? Si vas a seguir tu amistad con ese brazuquito. Tu amistad de vos y de mí se acaba aquí. ¿De qué estás hablando? Si vas a seguir con ese cuatecito. ¿Ya? Si vas a seguir con ese cuatecito. ¿Eh? Hasta aquí nomás. Yo no quiero ser partícipe de tu desgracia. ¿Ya? Yo no quiero ser partícipe de tu desgracia. Si vos quieres seguir con él. Seguir con él. ¿Quieres arruinar tu vida? Arruínate solita. Solita te vas a arruinar. Hasta aquí nomás. Y me colgó la llamada. Yo no entendía para qué tanto show. O sea, caramba, la vida es mía. Si yo quiero estar con un coreano, con un chino, con un tailandés, con un boliviano, con un achacacheño. Si yo quiero estar con un africano. El problema es mío. El problema es mío. De nadie más. Yo no sé por qué él se estaba molestando. ¿Usted ya tuvo amigos así, Mui? ¿Será que alguien de tu audiencia ya ha tenido amigos así? ¿Ya tuvo algún amigo así? Pues mi amigo era de esa manera. Estaba totalmente inconformado. ¿Cómo pues? ¿Qué te pasa? ¿Cómo vas a estar con él? ¿Qué te pasa? Bueno. Zicardo entró en contacto conmigo. Fue un día sábado. Él me ha dicho, ¿sabes? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Estoy bien, Zicardo. ¿Y vos? Mira, quería decirte algo, ¿sabes? Necesito comprarme un lente. ¿Y será que conoces algún lugar? Ah, yo conozco un lugar. Es allá en la Zúa Coimbra, número 95, Box 15. Creo que se llama Ópticas La Paz. Algo así. ¿Será que me puedes llevar un ratito? Es que quiero hacer mis lentes. ¿Sabes? Mi lente se ha quebrado. ¿En serio, Zicardo? Sí. ¿Pero no conoces Coimbra? No, yo conozco. Solo que yo quería mucho ir allá. ¿Será que podíamos ir un ratito? ¿Me puedes llevar? Por favor. Va a ser rapidito. Yo quiero ir un ratito allá. ¿Me puedes llevar? Está bien, Zicardo. Todo bien. Bueno, yo fui con Zicardo hasta allá. Fuimos a Ópticas La Paz. Y él se ha hecho aquel lente multifocal. ¿Sabes? Multifocal. Que se oscurecen también en el sol. Un lente es bueno, con garantía se ha hecho allá. ¿No? Incluso se anotó el número allá. Que está aquí en la tela. ¿No? El 945761111. Se anotó. Y fuimos allá. Y él se ha hecho revisar todo. Todo el lente se ha hecho revisar. Y se mandó a hacer dos lentes. Todavía le han dado descuento por escuchar al Moy. De 10%. Le han dado un descuento bien legal allá. En Ópticas La Paz. ¿Sabes? Le han dado un buen descuento a él. Le dieron un grande descuento. Y le han atendido con cariño. Agüita le han servido. Besito le han dado. No sé. Él ha dicho. No sé. Nunca en mi vida me han atendido tan bien los bolivianos. Y él se salió bien feliz. Y fue al salir de Ópticas La Paz. Que él me ha dicho. ¿Será que podíamos ir a algún lugar? ¿Ir a dónde? ¿Sabes? Este... Podríamos ir a un lugar. Quería llevarte a un lugar. A dar una vuelta. ¿Sabes? ¿A dónde? Es que... Quería que... Conozcas a mis papás. ¿A tus papás? Sí. ¿Dónde tus papás? Porque es que quería mostrarles a ellos. ¿Quién es... El amor de mi vida? Bueno, fue así que yo... Salí de allí. Y fuimos a la casa de él. Él dice que... Había hablado con sus papás. Y que quería presentarme a sus papás ese día. Que sus papás eran brasileros. Y quería presentarme aquel día. Bueno, yo... Alegre por la... Por la... Por... Bueno, por... ¿Sabes? Yo quería... Yo estaba alegre. ¿Sabes? Yo estaba alegre. Porque yo veía que él quería algo serio conmigo. Y sin pensar. Sin hablar con mis tíos. Yo no sé qué pasó en mi cabeza. Moi. Yo no sé qué pasó en mi cabeza. Lo que... No sé. Lo único que pasó en mi mente es andar. Yo fui. ¿Sabes cuando eres una mujer tonta? ¿Sabes cuando eres una mujer que... No sé. Yo fui. Yo fui allá. Y al llegar allá. A la casa de sus papás. Bueno. Él me hace entrar, ¿no? Era una casa bonita. Muy bonita. Entrate aquí, por favor. Era casi de noche. Todo estaba apagado. Y tus papás... Sentate aquí en el sofá. Les voy a llamar a ellos. Deben estar aquí arriba. Entonces él va a llamar a sus papás. Y yo me siento y él me dice. ¿Quieres tomar algo? ¿Quieres un café? Tal vez comer alguito. No, gracias, Ricardo. Yo estoy bien. No te preocupes, Ricardo. Está todo bien conmigo. No te preocupes. Está todo tranquilo aquí, Ricardo. No te preocupes. Yo estoy bien. Vos no te preocupes, Ricardo. Está todo en paz. Está todo en paz. ¿Sabes? Solo que después de algunos minutos, él se acercó de mí, bajando las gradas de su casa, y me dice. Quería decirte algo. Que mis papás habían salido. Mis papás no están. No están. Mis papás habían salido. Pucha ché. No habían estado mis papás, oiga. Que droga. No me digas. No había estado mi papá ni mi mamá. Habían salido. Habían salido. ¿Y ahora? y ahora no quieres conocer mi cuarto podemos mirar una película tengo tele en mi cuarto quieres entrar en mi cuarto podemos mirar una película podemos mirar un filme te gusta el filme de tesoro en tu cuarto si, entra aquí ven conmigo yo creo que deberíamos irnos o sea, si tu papá no está por ahí me pillan aquí y pueden pensar no, van a tardar ellos van a tardar porque parece que han ido a Máquinas Mari es que mis papás ellos son feriñeros me dijo él y parece que se lo están comprando máquinas para una oficina que están abriendo para unos amigos entiendes están yendo a comprar dice que allá en Máquinas Mari es barato entonces están yendo a comprar allá máquinas en Casa Verde en las duas dildas 975 allá están yendo ellos están yendo a comprar máquinas entonces van a tardar porque creo que están yendo a ver las máquinas a testar las máquinas ah entendí estás estás seguro entonces sí creo que mis papás no van a venir ahorita ya ellos ellos no van a venir ahorita ellos están allá en Máquinas Mari sabes y ahora yo entré al cuarto de él y cuando entré en el cuarto de él él tenía una tele muy grande y en aquella tele él colocó una película de tesoro un filme creo que era Invocación del Malo no sé sí yo todavía me quedé medio así le dije estás seguro que tu papá no va a llegar o sea caramba o sea es que nunca he visto máquinas Mari venden en la noche o sea máquinas Mari es tan bueno que hasta de madrugada venden ah ya es que tengo miedo sabes entramos a Tito entramos a Tito él entró él me hizo entrar él me hizo entrar en cuanto él me hizo entrar en cuanto él me hizo entrar comenzamos a asistir la película yo estaba con mucho miedo que a cualquier sato sus papás llegase parece que escuchaba un sonido abajo no serán tus papás no calmate cuando ellos van a venir ellos me van a dar un mensajito tengo mucho miedo no tengas miedo es que es que es raro que esteamos los dos aquí solo los dos solitos sabes yo no creo que eso esté bien tranquila no pasa nada y en cuanto hemos comenzado a mirar la película él comenzó a acercarse mucho de mí estábamos medio que un tanto sabes la mitad de mi cuerpo estaba sentado en su cama y él en la otra mitad y ahí él comenzó a acercarse de mí comenzó a acercarse mucho de mí te estás acercando mucho no tengas miedo él comenzó a besarme miremos la película sabes para no me gusta que me estén besando así mucho para no me gusta a mí sabes eso así para y para y él no paraba de darme besos él no paraba de darme besos no sé en qué momento yo no sé en qué instante cuando me vi ya había caído en los besos con él en besos descontrolados en aquella sala en aquel cuarto besándonos descontroladamente y aquel día yo me envolví con él que he hecho me quiero ir este zicardo para tu papá llega sabes va a llegar tu papá y me va a ver aquí puede haber problemas por favor llevame a mi casa claro no te preocupes él fue muy atencioso conmigo él me llevó a la casa y al llevarme a la casa y yo me sentía mal no sé sabes usada que se yo no me sentía nada bien fue entonces que él dejándome en la casa después de eso yo estaba tan triste que hice y yo llamé a mi amigo mi amigo de la san simón estás bien hice una bestia que has hecho me dormí con él miriam que has hecho por ahí te embarazas no no creo no creo no sé me siento mal miriam miriam por favor nunca más me llames nunca más quiero hablar contigo pero tú eres mi amigo yo yo necesitaba hablar con alguien yo no me siento bien me siento mal no sé sabes no era que haga él soy yo yo me siento muy mal me siento muy mal disculpame más nunca más quiero hablar contigo por qué me estás hablando de esa manera por qué me tratas así vos por qué yo por qué yo te quiero por qué yo te quiero es por causa de eso no me llames más por favor a no no oh to